Bueno, bueno mis panas, amigos queridos, nos fuimos, arrancamos, exitos, nos fuimos al destape, el amigo Zay Careto, el amigo Zay Careto, así que, nos vemos. Con el entusiasmo, con la gente, con los que saben, con los que les gusta, gozar y gozar, mierda. ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Destape, amigo secreto, cabrón, con el puñet, los propios requis, los propios requis, los propios requis, la agonía, la agonía. Ahí van los pillos, directo a la jungla. ¡Los que van perdidos! ¡Vamos! ¡Lleve la vaca! ¡Lleve la vaca! ¡Lleve la vaca! ¡Pes! ¡Yo soy el toro! ¡Yo soy el toro! ¡Yo soy el toro! ¡Sorre! Bueno, llegamos, llegamos al sitio turístico. Oye, ¿cómo se llama este sitio acá? Algo de San Jorge, feliz año, güey. Feliz año, sí, bueno, ya nos adelantamos. Muy bien, muy bien, ahí tenemos al indio con la espada. ¡Preparado, preparado! Nos destinamos a buscar... ...la vara para el Sanco, chuchachos. ¡Ah, para sostener la olla! ¡Qué pena, qué pena! Ahí van los... ...los caballeros. ...haciendo versos de amor, a la que me juntas mía. ...haciendo... ¡Pero no es así! ¡Muchachos, chicos! ...haciendo... 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 juicio al hombre, el hombre come la tática con juicio, mierda, oh muchachos, eh, ahí tenemos los, los constructores del sancocho, vean el sitio, el sitio muchachos, un bañadero espectacular, wow, wow, como se sienten, disfrutando del paseo, severa gallina, severa gallina, pescados güero, pescados, para arroz, para arroz, bueno muchachos, como le parece, vamos a la destapaita del regalo del amigo secreto, con parceros, con los amigazos, con la escuadra, y en este maravilloso lugar muchachos, eh, ah, que bonito, que bonito, ah, la naturaleza y en este maravilloso lugar, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, ¡Vamos, Jimmy, pícale, pícale! ¡Vamos, Jimmy! Muñas, ¿qué tiene usted? ¡Mastima, hermano! ¡No, no! ¡Siempre Tilín! ¡Vamos, Jimmy! ¡Pícale, pícale! ¿Y qué vas, Tilín? ¿Todo bien? ¡No, mundo malo! ¡Eh, mundo malo! ¡Hoy no fue a dañar la pesca a la señora nomás, hermano! La gentecita que no respeta cuando la gente está pescando, hermano, ¿eh? ¡Cuando no es el perro, es el niño! ¿Quién está hablando de su perro? Bonito lugar, ¿cierto, Madriga? ¡Excelente! ¡No, no, no! ¿Pero qué, hermano? ¿Por qué tanta agresividad? ¿Por qué tanta agresividad, llave? ¡Hagan silencio, que la gente está pescando, hermano, ¿eh? El videíto del recuerdo, el recuerdo, ¿no? ¡Ataca, ataca! Aquí, diga, presente. ¿De dónde fue Tilín? ¡Ahí va Tilín! Creemos a Tilín. Dañó la pesca, el Tilín. Y me canta herido el corazón, no ha dejado de sufrir. Y de tu viejo acordeón, cuéntale que sigo aquí. Al estilo de una canción que curaba la tilín. Primero se muere el sol, antes que mi amor por ti. Oye, mi puya, que habla de una herida que lleva mi vida por la despedida de una mujer. Oye, mi puya, que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver. Oye, mi puya, que habla de una herida que lleva mi vida por la despedida de una mujer. Oye, mi puya, que viene diciendo que me estoy muriendo porque no he podido volverla a ver. A ver, salte, salte, lo grabo Vean que esto va para YouTube y va para Facebook Se hacen famosos ¿En serio? Ah, te nos crees, man Ágale, ágale ¡Bravo el hombre! ¡Ja, excelente! ¿Y usted no va a tirarse? ¡Vos me querés muchísimo, harto! ¡Me amáis! ¡El agua! No, 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 mano, qué vergüenza Tilingo como siempre, vean ¿Ah? La pepita en el guacamole ¡Ay, vea, pacheco! Venga, venga, pero explique Para que no se negre, diga Bueno, la pepita en el aguacate Se le agrega al guacamole Para que no se negre el aguacate Y que perlicite O se oxide, generalmente, porque le dicen oxidación Bien, muchas gracias por su explicación Aprendan, muchachos Lo reto a que agarre una gallina y salga corriendo Venga, Tilín Venga Un reto, agarre la gallina y salga corriendo Esta cosa tiene Acá hay ají Sonrían y saluden, muchachos Rico No, pero Pero muy suelto tampoco, muy bueno, ¿no? No, no, nada, 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 nada Bueno, bien Peco, se conecta Bueno, mi gente, claro que sí Aquí estamos San José Guaviare Alto de San Jorge, mi gente Claro que sí Espero que les guste el vlog que estamos haciendo Bueno, esto es una integración entre amigos, colegas, compañeros de trabajo Eso, para el amigo secreto, mi socio Más tarde estaremos haciendo eso Y nada, mi gente Para los que me siguen, muchas gracias Vamos con calma, vamos con calma Suavecito, suavecito Tú sabes Y nada, mi gente Espero que me sigan apoyando ahí Estaremos siguiendo, subiendo más contenido Si Dios lo permite Muchas gracias ahí por los que me apoyan Suscríbase en YouTube Producción de Jacob Todo en mayúscula Y por supuesto En Facebook también me consiguen como Producción de Jacob En la página de Facebook Muchas gracias a todos Que Dios los bendiga, mi gente Que Dios los bendiga Que Dios los acompañe siempre Y bueno, siga mirando Siga mirando Que aún sigue más O sea que León tenía a González Sí Ay, se puso a llover En el güero, en el güero Ay Ay Daisy es ella León Daisy no es ella Ah Le va bien al porquería Que llueva Pacheco Pacheco Para que sigan hablando mierda Para que sigan hablando mierda Esa man ver ¿Qué tal muchachos? Me acabo de encontrar este lobo. Bueno, estos dos lobos, así como estos dos lobos, así de seriedad y solitario, muchachos, estaba hoy yo con la jota. ¡Difrútenlo, disfrútenlo! ¡Máximo, máximo! ¡Qué bueno! Bueno, mi gente, así terminó todo exclusivo. Terminó la entrega de regalos, se acabó y terminó. Y bueno, mi gente, todo salió muy bien, gracias a Dios. Disfrutamos, la pasamos bueno. Y bueno, muchas gracias. Ahí metí de todo un poquitico, metí absolutamente de todo un poquitico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por vernos hasta el final. Que Dios los bendiga a todos, como siempre, para adelante, nunca para atrás, no se rindan. Bueno, y síguenos y danos tu buen gusto, como siempre, y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Estaremos, con la ayuda de Dios, estaremos subiendo mucho más. Así que, si nos extendimos, discúlpenos. Lo importante es gustarles y poderles llevar nuestros, todos nuestros quehaceres que hacemos a cada momento y cada instante. Así que, muchas gracias. Dios los bendiga a todos.